We want more, body parts and brain, blood on the floor, never afraid, we've been here before, we are the Venus of War We want more, body parts and brain, blood on the floor, never afraid, we are the Venus of War We have the mago luna sangrienta, or as we know in 10.4 the Blood Moon, I mean the same, the mago of Blood Moon Aquí nos dice, perdón, perdón, disculpen, gracias por darles soporte al multiplayer, o sea, mis jugadores de 5, 6, las profesiones, salida de soporte, intervistador de Dian, feliz y legalidad, por favor, disfrute del único skill de multiplayer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.